No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Cedería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Sonriendo como cada ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad Tu edad Tu edad A veces pienso Cuando te digo que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más, algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Detrás del tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica en verdad? Lo sé, prohibido preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie Disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar A la buena vida más Volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresaré Al lugar donde te conocí No sé, prohibido recordar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie Disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar Y si ya todo se ha olvidado Y ya no vuelves a mi lado Y el pasado solo queda en el ayer Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Sin amor te vi todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Sin mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Sin mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Sin mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que ahora estoy en tiempo que puedo escapar Llevas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quien te dé el derecho de tomarte a fe, yo quiero no salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Ajá Que no es porque no me quieres Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que ahora estoy en tiempo que puedo escapar Quiero eso soltar mi mano para que yo coro ya mi libertad Dime quien te dé el derecho de tomarte a fe, yo quiero no salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar ¡Gracias! El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernesitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba mientras Ya te amaba Yo te esperaba Lo salgo En destined Do 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 Establando En attendant El mensaje Que inely Da Cómo yo te amo Cómo yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Cómo yo te amo Cómo yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los aves Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi calma Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo en puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando grito y en la calma Yo te amo tanto Yo te amo tanto Convéncete 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 Yo te amo Yo te amo Yo te amo Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el hígado del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre un gata Yo te amo en la alegría y en el viento Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el hígado del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma Como yo te amo Como yo te amo Nadie te amará No es cosa de juego lo que vengo a decirte mujer Y es que al fin descubrí la verdad, es cruda pero aquí está Adivino quien eres, hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida pero prefiero saber Cuando llevas tú con él, y es que cuando un hombre te enamora Te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamoras y mientes, la herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos, jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar, jamás Ya llevamos años, nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré Y a mí me engaño también, y es que cuando un hombre te enamora Te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora, cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos, jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar, jamás Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará, pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos, jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos, jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar, jamás Yo no las quiero perder, jamás Yo no las puedo perder, jamás Yo no las quiero perder, ni tú ni yo vamos a perdonar, jamás Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal Hasta lo bueno se veía tan malo, hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Hacías tan mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te puedas? Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me vuelve Pero poniendo más buena Buena, cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Hombres, no necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Hacías tan mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Buena, buena, buena Tengo tanto miedo De que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le di Y yo aún no me atrevo Y yo aún no me atrevo Y yo aún no me atrevo Ya no seré precavida Mi vida, mi vida Total, si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente el acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestiré de su mujer, un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me digas adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses, nadie lo haré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salvo desconocido en un instante divino ¿Me moriré o no lograré? ¿Qué es la lente azul que refleja mi luna? Una lágrima de alivio te muestro en caminos Un paso más cerca las calles o llagas No tengo de miedo si no Tan loca te quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestiré de su mujer, un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me digas adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses, nadie lo haré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salvo desconocido en un instante divino ¿Me moriré o no lograré? Lo lograré ¿Qué es la lente azul que refleja mi luna? Fue como fue Me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno despertarme en tu pie No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y es como es Aquí no queda nada A mí me toca tener Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras, frío en la habitación Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Gracias 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 Cierra los ojos Cierra los ojos, cura la herida Y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia Puso tierra entre tú y yo En las noches con tu sonrisa Buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño Cada día es más real Hay silencios por escuchar Canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Cruza el abismo, salta sin miedo Sabes que no me voy a ir de tu lado Tú me sigues Tú me sigues ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las ilusiones? Y quiero sentir tus manos que escriben Palabras duras Hechas a golpe De un alma pura El día pasa y nuestro sueño Cada minuto es más real Verdades por pelear Verdades por pelear Canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere una mano el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre De la esperanza dice quieta quizás sí Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay, como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que 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 se equivoca Adiós Disfrutando Hasta siempre Adiós mi corazón Ven te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa Ven, hazlo por mí, vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar que nada me dar el tiempo que pasé Andando por tus calles junto a ti Ven, quiero saber por qué te fuiste sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya no volverá No hay nada más, adiós mi corazón Hace días perdí en alguna cantina No hay nada más, adiós mi corazón 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 Contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa